Una de las principales propuestas del Consejo Ciudadano de Mujeres es la creación de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad Sexual. En esta intención sienten que han tenido un revés, pues se cambiaría la filosofía de la misma al implementarla como Secretaría de la Mujer y la Familia. Desconociendo que hay mujeres madre-cabeza de familia y que el sector LGBTI también quiere asumirse como familia. Esperamos nosotras a que ahora en junio que inician los debates nuevamente del Consejo, porque ahorita están en debates extraordinarios, tengamos la posibilidad de defender la propuesta que fue lanzada desde el Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto. Esta propuesta, que fue compromiso del alcalde de Pasto, no fue acogida por el Plan de Desarrollo y por eso busca respaldo del Consejo Municipal. Esperemos a que nos acompañen los medios cuando demos el debate en el Consejo de Pasto, cuando sea visible y la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad Sexual sea un hecho en el municipio de Pasto, cuando nosotras no tengamos que acudir a otras instancias para defender los derechos de las mujeres, cuando las víctimas de violencia basada en género tengan en la Secretaría de la Mujer y Género el espacio que sea la ruta que marque la defensa de los derechos de ellas y de las otras y de los otros también. El Consejo Ciudadano de Mujeres también buscará algunas modificaciones a la política pública de mujeres que ya cumple 10 años y según su criterio debe adaptarse al momento coyuntural del país.